Es un deleite estar en la casa del Señor, observando sus rostros. Yo sé que están contentos de estar aquí. Y yo sé que el Señor ya les ha ministrado. Yo sé que el Señor ya les ha ayudado. El hecho de estar en la casa del Señor, en la presencia del Señor, es una bendición. El pastor sigue con el tema de la vida que agrada a Dios. Y en esta mañana yo voy a estar hablando sobre viviendo en el Espíritu. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, hemos nacido de nuevo. Y el Señor manda su Espíritu para que esté en nosotros y así podamos vivir una vida de victoria, de amistad con Él, agradable a Él. Y en Román 2.8.6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerto, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y cuántos quieren vida? Yo creo que todos los que estamos aquí. ¿Y cuántos quieren paz? Todo el mundo busca estas cosas. Pero el único que puede ofrecer esto es el Señor Jesucristo. Y el ocuparnos nosotros de las cosas espirituales va a traernos vida y va a traernos paz. El que se ocupa de la carne le va a traer muerte. En esta mañana se nos pone enfrente a hacer una decisión. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos que nuestra vida sea? Entonces, escuchen la palabra de Dios con mucho empeño, con mucha reverencia. El Señor les va a hablar en esta mañana. El Señor los bendiga.